Entre más bebo, más me clavo tu recuerdo No sé cómo superar esto que siento yo por ti Llevo tu imagen muy adentro de mi pecho Cada día más te recuerdo y más aumenta mi sufrir ¿En dónde estás? ¿Por qué te alejaste de mí? Después de haberte entregado mi corazón ¿Es que acaso no te duele verme sufrir? Al menos debiste darme una explicación Dejaste mi vida triste y vacía No halló consuelo ni en las copas de licor Que ciego estaba creyendo que me querías No vi en tus ojos la maldad y la traición Hernán Gómez, brindemos por el desamor Ah bueno, claro que sí Triste saber que para ti fue un pasatiempo Solo un amor de momento, fui tan poco para ti Hoy me arrepiento hasta de haberte conocido Tu amor fue el peor castigo que en la vida recibí Haciendo cuentas aquí no fui el que perdí Perdiste tú por engañar mi corazón Alguien después podrá enamorarse de mí Pero a ti nadie te amará así como yo No se te olvide que el mundo da muchas vueltas Que no te cobre en tu vejez este dolor Que hoy me dejas y me di las consecuencias Que nunca te tenga que ver como estoy yo No se te olvide que el mundo da muchas vueltas